Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Eres lo mas lindo que ha puesto en mis ojos la vida Una mirada perfecta, una sonrisa divina Quiero bailando contigo que te olvides del mundo Quiero que te entregues a mi solo por un segundo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ahora que te tengo delante que me hablan tus ojos Te diría que por besarte yo lo daría todo Deja que mis manos recorran cada parte de ti Deja que te erice la piel, solo entregarte a mi Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Hey, mira que tú estás loca, y yo loquito por quitarte toda la ropa Para darte, pa' tocarte, pa' asustarte, pa' ya tenerte toa Tú eres una mujer tan rica, tan fresh, tan cool, tan señorita No tengas pena si no bailes y te exitas, mira, no te olvides de esos chicas Sexy, tú estás bien dura, sexy, tú estás caliente Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo